Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a todos los presentes su asistencia en este homenaje, que toda la comunidad del Tecnológico de Monterrey rinde en honor del ingeniero Fernando García Roel. Saludamos a los invitados aquí presentes, así como a quienes nos acompañan en los 33 campus del Tecnológico de Monterrey, a través de las salas receptoras en este mismo campus y en la universidad virtual en todos los campus del Tecnológico de Monterrey. Nos acompañan en este homenaje, póstumo al ingeniero Fernando García Roel, consejeros, rectores y vicerectores del Tecnológico, directivos, alumnos, exalumnos, profesores y profesores eméritos. Escucharemos ahora a los alumnos de la Orquesta del Campus Monterrey, interpretando la melodía Canon, de Johan Pachelbel. ¡Gracias! 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 Invitamos ahora al pódium al ingeniero Lorenzo H. Zambrano, presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Doña Laurita, familiares del ingeniero Fernando García Ruel, consejeros, autoridades, profesores y alumnos del TEC de Monterrey, señoras, señores, todos amigos del TEC, muy buenas tardes. Hoy le rendimos un muy merecido homenaje a un mexicano excepcional. La pasión del ingeniero García Ruel por el conocimiento, su voluntad para aplicarlo con un sentido práctico y su capacidad para concretar iniciativas de largo alcance lo llevaron a convertirse en uno de los impulsores más destacados de la educación superior que haya tenido nuestro país. Fernando García Ruel fue un hombre que se adelantó a su tiempo para imaginar y desarrollar proyectos innovadores de enorme trascendencia. Con el carácter de un auténtico emprendedor, entendió el potencial que tenían las tecnologías de información para revolucionar las tareas educativas. Hoy, la dinámica con que interactúan maestros y alumnos, el alcance de nuestra universidad virtual y la posibilidad de ayudar a innumerables comunidades marginadas en toda la república, simplemente no se podrían explicar sin el impulso que el ingeniero García Ruel dio al uso avanzado de las nuevas tecnologías en el TEC. Igualmente, sus esfuerzos para crear la Escuela de Medicina se convirtieron que sea convertido en uno de los pilares para que Monterrey sea un centro reconocido a nivel internacional en terreno de las ciencias de la salud. El empuje que dio a la Escuela de Graduados fue otra muestra de su voluntad para que el TEC estuviera a la altura de las mejores universidades del mundo. Por supuesto, el logro que mejor refleja su extraordinario talento fue el desarrollo de nuestro sistema multicampos. Dicho así, suena fácil. Podría parecer que fue algo sencillo. Sin embargo, como sucede con todos los grandes proyectos entre la idea inicial y el resultado final, hubo muchos trabajos, desvelos y contratiempos. No todo mundo estaba de acuerdo. Todo eso y mucho más fue parte del camino que recorrió Don Fernando junto con Doña Laurita y su equipo de colaboradores para llevar el modelo y la cultura del TEC de Monterrey a otras ciudades de la República. Sin duda, su mayor legado es la profunda huella que deja en la vida de miles y hombres de mujeres que, aún sin saberlo, le deben a Don Fernando gran parte de la oportunidad de estudiar o de haber estudiado en alguno de los campos del TEC y de convertirse así en agentes del cambio con la capacidad de contribuir al avance de nuestro país. Como persona, Fernando García Roel fue un gran hombre que logró ganarse la admiración de todos los que estuvieron junto a él y que tuvieron la fortuna de conocerlo. Don Fernando tenía una calidad humana sin igual. Respetaba a todo el mundo y a todo el mundo le daba su lugar. Hay maestros que dejan huella, que hacen que un estudiante piense, piense por sí mismo. Y el ingeniero se distinguía precisamente por hacer que sus alumnos tuvieran la habilidad de reflexionar. Para él, su compromiso más importante siempre fue con los alumnos. Su curiosidad no tenía límites. Desde que se hizo cargo de la escuela de verano, empezó a cultivar una amplia red de contactos en muchas universidades e instituciones de otros países que lo mantenían al tanto de los más recientes de desarrollos educativos y científicos y que ayudaban a promover al TEC en el extranjero. Tenía un don realmente especial ya que siempre lograba que los demás trataran de dar lo mejor de sí mismos cuando estaban con él. En gran parte esto se debe a que Fernando García Roel fue un líder que siempre siempre predicó con el ejemplo. Nunca pidió a los demás un esfuerzo que él no estuviera dispuesto a hacer. Era muy disciplinado y estricto consigo mismo, lo cual se manifestaba en una consistencia admirable entre lo que decía y lo que hacía. con su puntualidad inglesa, su energía inagotable y un gran sentido del humor, el ingeniero García Roel estuvo dedicado toda su vida a buscar soluciones para cada reto que enfrentó, consciente de lo que perdura en el tiempo son las acciones que se traducen en resultados concretos. Sobre todo, don Fernando fue un gran hombre de familia. Su esposa, doña Laurita, lo apoyó sin descanso en todas sus actividades profesionales, convirtiéndose en lo que el mismo ingeniero llamó y yo lo escuché de él, su más efectiva y leal colaboradora. durante los 25 años. Gracias. En muchos sentidos, el homenaje que le rendimos el día de hoy es al mismo tiempo un reconocimiento igualmente merecido a Doña Laurita. Doña Laurita, como la acabamos de expresar con el aplauso, tiene usted todo nuestro cariño, todo el cariño del TEC, de sus alumnos y exalumnos. De la misma forma, el legado del ingeniero vive en sus dos hijos, Fernando, quien fuera el primer director del Campus Laguna, y Héctor García Molina, que sigue dedicado a sus tareas como profesor e investigador de la Universidad de Stanford, así como en sus nietos. A todos ustedes, nuestro gran y muy sincero afecto y nuestros deseos de que sigan enalteciendo el nombre de su padre y de su abuelo. Cuando dejó la rectoría del TEC, el ingeniero García Roel dijo con sobrada razón que a pesar de la gran tristeza que le provocaba despedirse, se retiraba con la satisfacción del deber cumplido. Se señaló que había aprendido, y le cito textualmente, que lo más importante de los visionarios es entender cabalmente el valor de la audacia, la importancia del coraje emprendedor y la trascendencia de la curiosidad científica. Durante su trayectoria profesional y hasta el último día de su vida, don Fernando García Roel demostró que llevaba unas cualidades en la sangre. Y nosotros siempre seguiremos honrando precisamente el recuerdo de su audacia, su valor emprendedor y su inagotable curiosidad intelectual. Ahora, les pido que nos pongamos de pie y que brindemos un minuto de aplausos a la memoria del ingeniero Fernando García Roel. Gracias. 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 Doña Laurita, Fernando, Héctor. cuando salió el ingeniero García Roel dejó al TEC en el mejor momento entonces, gracias al equipo que él formó de profesionales, el TEC ahora está también en su mejor momento, muchas gracias con permiso muchas gracias ingeniero presentaremos ahora un video que muestra la semblanza del ingeniero Fernando García Roel muchos de los que hoy están aquí reunidos quizá no conocieron al ingeniero García Roel quien fuera rector de este tecnológico de Monterrey durante 25 años sin embargo, pueden apreciar su obra su presencia está aquí en este campus en el cuarto piso del edificio de la rectoría en los corredores que recorría con paso rápido en los edificios de aulas donde impartió clases en el teatro Luis Elizondo donde aplaudía los espectáculos estudiantiles su presencia permanece también en la mayoría de los campus que el tecnológico tiene ahora por todo México cuando en 1960 don Fernando asumió la rectoría del tecnológico el radio de su acción educativa se concretaba a la ciudad de Monterrey aunque se derramaba a otros lugares a través de los alumnos que volvían a sus ciudades de origen al terminar sus estudios el tecnológico tenía entonces una población escolar cercana a los 4.500 alumnos en 1985 cuando el ingeniero García Roel dejó la rectoría el tecnológico de Monterrey tenía 26 campus y alrededor de ellos a un numeroso grupo de personas reunidas en asociaciones civiles que apoyaban moral y económicamente la labor educativa del tecnológico que en ese año daba servicio a 34.500 alumnos fue a él a quien tocó convocar a empresarios exitosos a profesionales distinguidos a ciudadanos destacados para llevar la cultura del tecnológico de Monterrey con todos los beneficios que esa cultura conlleva a muchas ciudades de México el ingeniero García Roel nació en agosto de 1921 después de estudiar la carrera de ingeniero químico en la Universidad Nacional Autónoma de México y de obtener una maestría en ciencias en la Universidad de Wisconsin en Madison llegó al tecnológico de Monterrey en 1945 para desempeñarse como profesor del departamento de matemáticas del que después fue director años después pasó a ocupar el puesto de director del departamento escolar en diciembre de 1959 fue designado rector del tecnológico de Monterrey por el consejo de EISAC cargo que ocupó hasta la fecha de su jubilación 25 años más tarde sería imposible relatar todos los logros alcanzados por el tecnológico de Monterrey durante el mandato del ingeniero García Roel pero es posible en cambio tratar de recordar con palabras sencillas los rasgos más sobresalientes de su personalidad disciplinado vital inteligente decidido honrado directo hasta alindar con el cinismo como él mismo lo afirmaba exigente firme organizado entregado a su trabajo y leal al tecnológico de Monterrey a Laurita su esposa quien siempre aplaudió sus decisiones y a sus dos hijos entre las muchas circunstancias difíciles que el ingeniero García Roel tuvo que enfrentar destacan indudablemente la crisis estudiantil mundial que aunque finalmente fue beneficiosa llegó a tener repercusiones importantes en el tecnológico y la muerte de don Eugenio Garzasada fundador del tecnológico y presidente de su consejo hasta 1973 año de su fallecimiento estos y muchos otros importantes problemas logró sortear el ingeniero García Roel con el apoyo de los consejeros de EISAC y de los de todas las asociaciones civiles que patrocinan la labor educativa del tecnológico hoy nos hemos reunido aquí para rendir homenaje póstumo al ingeniero García Roel quien falleció hace apenas una semana para reconocer sus obras y su eficiente trabajo para admirar su honestidad a toda prueba para recordar su energía y su talento para honrar su audacia y su capacidad de innovación para desear esperanzados que la cultura tecnológico de Monterrey que él profesó tan inmensamente se haga realidad en nosotros para bien de nosotros mismos de la sociedad y de nuestra patria descanse en paz don Fernando García Roel para continuar invitamos al ingeniero Juan Fernando Perdomo ex alumno de esta institución pase al podio a dirigirnos unas palabras nunca deja de brillar la llama de los que trascienden mucho menos de los que derramaron amor buenas tardes familia García Molina distinguidos asistentes hace una semana cuando recibí por teléfono la llamada de un amigo profesor del TEC donde me informaba de la partida de don Fernando decidí enviarle a la lista de correos de mis amigos el mensaje pues de la triste noticia inesperadamente recibí de ellos enorme cantidad de anécdotas y yo creo que no se puede uno imaginar a don Fernando y Laurita sin todas esas anécdotas todos los que formamos la inmensa familia de estudiantes en la etapa de don Fernando ya sea como profesor o como rector del TEC de Monterrey tenemos a flor de piel una historia un grato recuerdo que deseamos sean recibidos con el mismo cariño por las generaciones que nos suceden ya se dijo Fernando García Roel carismático perfeccionista junto con Laurita su compañera y confidente su esposa lograron cautivar a generaciones de alumnos consejeros directivos profesores y empleados fue de una manera natural con la intensidad de un enamorado de su profesión de ingeniero la pasión por la educación y algo especial y esencial que es más difícil encontrar en México ahora un liderazgo enérgico pero brindando la confianza a los colaboradores en los que descansaba sus proyectos la vida de don Fernando está plena de vivencias que se transforman en leyendas a través del tiempo pero no es mentira que siempre fue puntual comprometido con su responsabilidad de profesor excepto claro en una ocasión en la que arribó al mundo su primogénito Fernando en horario de clases para evitar que esto se repitiera relatado por Laurita el nacimiento de Héctor su segundo hijo aquí presente fue debidamente programado para una hora en que no interrumpiera el quehacer docente a las nueve de la noche era intenso en su labor como directivo ninguno de los que participamos en las actividades extra académicas podemos soslayar su presencia como espectador en la revista musical el fútbol americano el concierto ensamble el basquetbol el teatro los festivales de la canción los eventos del internado siempre al terminar la función subían los dos a saludar a los que habíamos participado reconociendo en muchos a hijos de sus exalumnos de la década de los 50's en un evento así fue que estreché por primera vez su mano y de inmediato recordó el nombre de mi padre y me pidió que lo saludara y es que era histórico hablar de la impresionante memoria y yo lo pude constatar pues recordaba a sus alumnos por su nombre y sus dos apellidos pero también guardaba las boletas de calificaciones aún pasados más de 30 años que les había dado clase así una vez me dijo mira las calificaciones de tu papá cuando fue mi alumno para que no te presuma que sacaba puros 10's por ello desde mi niñez en mi casa escuchaba el nombre con familiaridad de labios de mi papá ligado siempre al nostálgico TEC con historias añejas que me hicieron querer al TEC antes de conocer al TEC pero si fue pleno con el alma mater fue tanto más comprometido con el crecimiento del TEC en el país empezando no sé por qué razón pero me lo imagino en el estado de Sonora porque no hay coincidencias Laurita Molina es honorense la forma en que impulsó el crecimiento de las entonces llamadas unidades con el respaldo de muchos Exatec nos dio la oportunidad de recibirlos siempre como un acontecimiento en el cual con su inteligencia y humildad dejaba más huellas en su andar en su sueño de sembrar más y mejor educación para México inspirado en la visión inicial de don Eugenio Garzazada en las ocasiones que fueron varias que Laurita lo acompañaba la motivación de las esposas de los consejeros se incrementaba y el resultado siempre fue positivo ganándose más compromiso con nuestro querido TEC un día nos dijo ya voy a retirarme ya me jubilo ¿por qué? preguntamos es tiempo de que sangre nueva venga a multiplicar y consolidar lo cementado con discreción y con decoro don Fernando pintó su raya y con sabiduría dejó los espacios para que nuevas generaciones siguieran construyendo sobre los cimientos que con don Eugenio Garzalagüera presidente de Isaac y cientos de consejeros y socios activos habían asentado en la mitad del país nada más que una cosa se equivocó don Fernando al querer pintar su raya se le olvidó que el TEC nunca se separaría de él porque el TEC somos todos nosotros sus alumnos exalumnos profesores empleados directivos consejeros de todos los campus que le rendimos un homenaje en vida y ahora un reconocimiento en su partida física queridísima familia García Molina Laurita Héctor amigas y amigos sé estoy seguro ya lo dijo don Lorenzo que esta ceremonia es un homenaje para los que llevan su sangre la sangre de don Fernando a los que forman su círculo cercano especialmente a usted Laurita mujer inteligente siempre llena de juventud seguimos chateando por internet usted y yo y llena de emoción que jugó un papel más que importante sustantivo en muchas de las acciones proyectos y retos de don Fernando y es que sinceramente pocas parejas pocos matrimonios han mantenido una relación de complicidad y coordinación de cariño y admiración mutuos de unidad como don Fernando y Laurita queremos manifestarles a ustedes y a todos sus familiares que dentro de cada edificio dentro de cada espacio del TEC de Monterrey está y estará siempre la huella del ingeniero García Roel y hoy Laurita tengo la respuesta a aquella pregunta que nos hiciéramos hace 25 años cuando fueron a despedirse del campus central de Veracruz en Córdoba ¿qué pasará? ¿se acuerda? bueno pues lo que pasa es que estamos aquí los alumnos los consejeros los colaboradores las personas que él formó para decirles que les agradecemos por esos 40 años de vida entregados al TEC 25 como rector y como él decía no lo sumes porque no da cuenta deseando que sepan que cada paso que dieron por los diferentes lugares de México ahí está la presencia de don Fernando y de Laurita y nunca de verdad nunca los dejaremos irse de ahí que Dios los bendiga escucharemos ahora la intervención interpretación de la melodía una furtiva lágrima de la ópera El Ixir de Amor de Galeano Donizetti y de la voz Una furtiva lágrima Negli occhi suoi spuntó Que le festose giovani Invidiar sembró Que più cercando io vò Que più cercando io vò Que più cercando io vò Solo a istante i palpiti Del suo bel cor sentì I miei sospir confondere Per poco a suoi sospir E palpiti, palpiti sentì E palpiti, palpiti sentì A cielo si può, si può morir Di più non chiedo Non chiedo Si può morir Asi morir D'amor E palpiti, palpiti sentì E 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 questo è stato di unrü ripoff Era esa etapa en la que el tecnológico empezaba a hacer desarrollo tecnológico. A veces cuando veo lo que estamos tratando de hacer el día de hoy, y me recuerdo, pues lo veo eso como una semilla muy importante de lo que hacemos el día de hoy. El ingeniero Zambrano se mencionaba del MBA, que en aquella época, en el año 1964, el programa de posgrado en administración, pues era todavía desconocido prácticamente en Latinoamérica, o por lo menos en su concepto. Y esto se empezó aquí en el año 1964. Después, y quizás motivado por la que había visto con Fernandito, la escuela de medicina lo inició. La inició con un gran sueño de que tendríamos que mejorar los servicios médicos en nuestro país, y sobre todo en la universidad, en las universidades. Así pues, con don Ignacio Santos, el Hospital San José, y el día de hoy, pues una base para todo el futuro desarrollo del tecnológico. Si pensamos en el futuro del tecnológico, en la medicina y en la biotecnología, curiosamente asociado con aquellas áreas de agricultura y de alimentos que tuvimos el día de hoy, volverán a ser el futuro del tecnológico. A veces hablamos de la universidad virtual como si fuera un descubrimiento de las últimas épocas. Pero tenemos que recordar el circuito cerrado de televisión, cuando hacían videos para llevar a jóvenes de tercero, cuarto y quinto año, de materias básicas a través de videos, que era lo que existía en este momento. Recuerdo muy bien haber visto ese centro yo ya como estudiante, y me impactó mucho aquella noche que lo visité o que me asomé por lo menos por las ventanas y observé todo lo que estaba pasando allí. El día de hoy, cuando yo veo nuestra universidad virtual y veo aquello, en cierta manera me reflejo, allá fue donde realmente todo esto inició. El sistema de preparatoria abierta, que después fue nacional, muchos de nuestros profesores participaron en libros, todo lo que fue la televisión abierta a nivel nacional, pues aquí se inició gracias a un convenio con el gobierno federal y que don Fernando definitivamente fue líder de ese proyecto. El día de hoy, pues, muchos de nuestros sistemas abiertos y computación, abiertos en educación, nacieron en esa época. Luego hablaba el ingeniero Zambrano de la computación, lo recuerdo muy bien una noche, que llegó la computadora IBM, creo que era 1670, y que estaba allí en el primer piso. Y el día de hoy nos asomábamos los estudiantes a ver aquella cosa, pues que nunca habíamos visto algo parecido. A mí por lo menos me impactaba y me llamaba la atención ver cómo, y en un momento dado ver don Fernando junto con otros directivos, ver aquello, aquel animal raro que había llegado y que iba a ser el inicio de toda una etapa del tecnológico en tecnologías de información y que nos dio muchas, en cierta manera, madera para seguir creciendo en muchas de las áreas importantes, al mismo tiempo que se generaron muchos profesionistas. A veces hablamos de los modelos educativos, nosotros le llamamos el Instituto para el Desarrollo Social. Don Fernando y muchos de sus colaboradores, les recuerdo que empezaron una secundaria a la Melitón Villarreal y también, en un momento, la Universidad Mexicana del Noroeste, que en un momento dado, el objetivo era que nuestros alumnos fueran ahí los actores principales. El día de hoy, pues, el servicio social de los alumnos se llevaba a través de estos dos sistemas y fue el inicio de lo que quizás el día de hoy nosotros, con mucho orgullo, todavía atesoramos. Algo que me llamaba mucho la atención no eran las americanas o las americanas que venían en verano, lo cual, pues, era muy importante definitivamente, ¿verdad? Yo fui, en cierta manera, beneficiado de algunos de esos. Pero, en un momento dado, a mí lo que más me llama la atención en los intercambios de jovencitas y jóvenes que venían a aprender nuestro idioma, era aquel intercambio en ingeniería que se hizo con la Universidad de Wisconsin y la universidad, lo que se llamaba el Instituto de Case Reserve Institute. Eran dos instituciones en ese momento que estaban entre las diez primeras del mundo y haber convencido, no sé cómo le hizo don Fernando, a que estudiantes de ingeniería de esas universidades prestigiosas y reconocidas en todo el mundo, vinieran a estudiar un año de su año de ingeniería a México, todavía el día de hoy se nos es difícil hacer eso. Que de una universidad reconocida en el mundo, vengan un año a hacer sus estudios de ingeniería a México, vendrán a estudiar antropología o vendrán a estudiar historia o vendrán a estudiar cerámica, pero ingeniería, todavía el día de hoy, convencer a los estudiantes que vengan a México es un reto. En el año 1964, don Fernando los tenía aquí y eran un orgullo para todos nosotros. Lo que se nos olvida es que también, gracias a esos convenios, muchos de los que estamos aquí fuimos productos, vinieron estudiantes americanos y de un ingeniero, muy astutamente, en lugar de mandar estudiantes común y corriente, mandó algunos profesores. Muchos de la dirección del tecnológico del día de hoy, está basado en ese grupo de personas que se enviaron en la otra dirección. El otro aspecto que a mí me gustaría mencionar, que es el segundo, es lo que yo no encontré la palabra correcta, no sé si fue misionero o si fue como don Diego Montemayor, un conquistador. Ya es una mezcla, el ingeniero le llama emprendedor. Yo creo que era más, cuando yo veo el caballo de don Diego Montemayor y lo veo montado en su caballo, pues digo, pues en cierta manera este fue don Fernando, pero cuando me recuerdo el padre Quino, que iba allá por el Pacífico, subiendo hasta California y en un momento dado, llevando la religión que él pensaba que debía de llevarle a todo mundo, pues me recuerda a una especie de padre Quino y una especie de conquistador de aquellas épocas en las que se lanzaba a buscar nuevas tierras y se buscaba a conquistar nuevas oportunidades. Para mí esa es la mezcla de don Fernando. Les voy a contar algo, se ha hablado de que él habló y que abrió muchos de nuestros campos. En el año 1960, cuando él estaba empezando a ser rector, él viajaba los fines de semana a Mexicali y viajar a Mexicali en esas épocas, aún al día de hoy es un poco difícil llegar, es de llegar a Mexicali y regresar el lunes para estar aquí en su trabajo de rector. Viajaba los fines de semana para convencer a los empresarios de que deberían de participar ayudando a la educación. La verdad, este primer año de rector, a mí nunca se me ocurrió, les puedo asegurar, ir a viajar a un lugar lejano para promover al tecnológico. Y don Fernando, si leo uno la historia, ahí estaba don Fernando viajando todos los fines de semana, convenciendo. Claro, después vino Guaymas, Obregón, aquí está don Javier Burz, como testigo, y muchos otros empresarios que fueron creciendo en el país y cómo fue convenciéndolos en un momento. Don Fernando, aquí el punto es que tenía una visión de que el modelo que habían desarrollado aquí en Monterrey, junto con los empresarios y la comunidad, debía de llevarse esa cultura y ese modelo a otras regiones del país. Que el país, si realmente se quería transformar en educación, no era solamente llevar buena educación, era llevar una cultura, una cultura emprendedora, de visión, de futuro, de optimismo. Y eso fue lo que don Fernando fue infundiendo en cada una de las comunidades en las que estuvo asistiendo por muchos, muchos años. A nosotros, muchos de nosotros nos tocó estar cerca de él y verlo cómo llegaba a los campos, cómo en un momento dado, el sacrificio que hacía en un momento dado, pero siempre llegaba con esa sonrisa y ese sentido de humor del cual ya se habló. La experiencia, pues, de llevar y compartir, de llevar ese sistema educativo, de involucrar a la comunidad que se sienta parte de una educación y se sientan parte de dar, fue para mí otro de los grandes aspectos que don Fernando tuvo. El día de hoy todavía se cuestiona si fue buena idea llevar al tecnológico fuera de Monterrey o que habernos quedado aquí. Cuando yo voy a foros internacionales, se nos cuestiona eso. Aún aquí todavía en la ciudad de Monterrey se cuestiona eso. El haber roto ese paradigma de llevar a una universidad privada y llevarla y compartirla con otras ciudades fue algo que en ese tiempo tuvo que romper, les puedo asegurar, y me consta muchos paradigmas y muchos retos y mucha oposición. Así pues, ese es el segundo aspecto de don Fernando. El tercero y para mí el más importante son los valores que él nos dejó y nos promovió en la cultura del tecnológico. Él siempre hablaba de la honestidad. A veces creo yo que se le pasaba la mano. A veces creo yo que decía que había que cuidar los recursos del instituto con mucho rigor. Y a veces creo él que constantemente con su dedo nos estaba apuntando y nos estaba señalando lo cuidadoso que deberíamos de ser con los recursos del instituto. Eso para mí fue una gran enseñanza. No sé si lo aprendí, pero les puedo asegurar que siempre lo estuvo así y recuerdo su mirada y su dedo siempre diciéndonos a todos nosotros. Su sencillez con la que siempre llegaba. También por eso ya se dijo aquí, Juan Fernando lo dijo, su franqueza. Una franqueza que a veces nos dolía. Nos dolía porque nos hablaba demasiado francamente. Nos decía las verdades de frente. Nos decía lo que piensan. Y nos dolía mucho. Y a veces nosotros quizás no lo comprendíamos en ese momento, pero con el tiempo lo fuimos comprendiendo. Esa franqueza y esa rudeza con la que a veces nos hablaba y la forma directa es algo del cual a todos los que estuvimos allí nos formó y nos ayudó a todos el día de hoy que estamos aquí en el tecnológico. El espíritu emprendedor ya se ha dicho muchas veces. Su creatividad, su innovación, su exigencia contra el consigo mismo y para con los demás. Pero sobre todo voy a hablar del otro aspecto, su sentido de humor. Siempre cuando las cosas parecían que se iban a caer, siempre salía con una broma, a veces un poco cínica, les puedo confirmar, como ya lo dijeron. Y a veces se le quedaba a uno viendo y con la pura mirada podía uno decir si estaba aprobando lo que uno había dicho o hecho o le estaba diciendo a uno otra cosa. Con la pura mirada era suficiente. El día que me fui a despedir la última vez, ahora en diciembre, me tocó estar en la graduación en La Laguna y doña Laurita de él me invitaron a comer, me senté a comer con ellos. Don Fernando escuchaba y veía todo lo que platicaba y me preguntaba a doña Laurita, pero nunca voy a olvidar esa mirada cuando me despedí. Cuando me iba despidiendo, iba saliendo, hizo un ruido, regresé, sentí que quería decirme algo, volteé, me agaché y le vi a su cara y me estaba viendo fijamente con esa mirada que yo por años había visto. Y esa mirada me dijo, y lo sentí y no me lo dijo con palabras, muchas gracias por lo que han hecho y con eso me despedí. Nunca se me va a olvidar esa mirada y con eso yo siempre me lo voy a llevar, me lo voy a llevar como algo que es muy mío, esa mirada que me dejó don Fernando la última vez que lo vi. Así pues, don Fernando nos ha dejado un gran legado, el legado del espíritu emprendedor, innovador, creativo, de estar buscando cosas siempre nuevas, el espíritu de llevar la educación a otros lugares, a otros ámbitos, no solamente a otras ciudades, pero a otros niveles socioeconómicos y a otros lugares en un momento dado donde quizás nunca, nunca soñamos. El día de hoy al tecnológico se le reconoce por eso, se le reconoce por supuesto por su calidad, pero sobre todo por haber ido más allá de lo que una universidad tradicionalmente va. una universidad tradicionalmente se dedica a educar y tiene la misión de educar a sus alumnos, pero nadie anda creando modelos para reducir la brecha educacional como lo hizo don Fernando, nadie en un momento dado va y busca nuevas zonas y áreas de oportunidad como lo hizo don Fernando, eso lo digo con todo el corazón y muy sinceramente, y sobre todo sus valores de honestidad, compromiso, entrega, con el que siempre lo vi, esa puntualidad que hablan yo lo recuerdo como alumno, entraba todos los días a las 8 de la mañana casi como marchando, casi como pie de ganso, entraba aquí a las 8 de la mañana, se bajaba de su Volkswagen y entraba aquí todos los días, y todos los días yo decía a este señor que interesante, al principio quien será, con el tiempo me di cuenta que era el rector y salía en la tarde otra vez en su Volkswagen crema blanco que salía de aquí todos los días, siempre con ese rigor que nos mostró a todos los maestros y muchos de los maestros que están aquí, así pues, sobre todo también nos enseñó a ser padre, un ejemplo, un ejemplo como esposo y sobre todo ahora me gustaría terminar con doña Laurita que siempre, él decía que le pagaban un sueldo y pero trabajaban dos, entonces, esa es referencia a doña Laurita, decía, a mí me pagan un sueldo pero somos dos los que trabajamos, el tecnológico tiene un, pues decía, como dicen, me tienen ganado, dice, trabajamos los dos intensamente, así pues doña Laurita, debe de sentirse usted muy orgulloso, orgullosa de haber acompañado a don Fernando todos estos años hasta el último momento, fue usted realmente todo el tiempo que dio los últimos años, claro, todos los años pero los últimos, realmente a todos la admiramos por esa cercanía y ese compromiso para con don Fernando, todos nosotros realmente se lo apreciamos, yo también recibí Fernando muchos correos, voy a terminar con uno muy sencillo que me voy a permitir leer, soy malo para leer, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, este mensaje no tiene nada especial en cuanto a alguien que lo conoció, esto fue una persona que no lo conoció, por eso lo voy a leer, alguien que simplemente lo escribió y me dice así, hoy me enteré de la muerte del ingeniero Fernando García Roel y aunque yo nunca lo conocí y jamás vi una fotografía suya, recuerdo con precisión la tarde en mis épocas de estudiante en que me senté en la banca próxima al monumento del extractor, me impactó mucho lo que decía la placa y de alguna manera supe que era un gran hombre, y me sonreí y lo admiré porque gracias a él y a otras personas yo podría disfrutar de la familia del tecnológico de Monterrey, hoy me entero de su muerte y siento mucho pesar, sé que fue un gran hombre, lo puedo sentir en lo más profundo de mi existencia, se fue alguien muy especial y acompaño a mi amado tecnológico de Monterrey en decirle hasta siempre y gracias don Fernando García Roel, que tengan todos muy buen día. Aplausos. Aplausos. Muchísimas gracias doctor, cedemos ahora la palabra al doctor Héctor García Molina. Aplausos. Buenas tardes, es difícil encontrar las palabras para describir todo lo que siento y lo que siente mi mamá y mi familia, pero voy a tratar. Antes que nada quiero agradecerles, pues hay muchos, no puedo nombrar a todos, pero quiero empezar agradeciendo a mi mamá, doña Laurita, que por muchos años cuidó a mi papá, los últimos años que fueron muy difíciles, a mi hermano Nando y Carito, que desgraciadamente no pudieron estar aquí con nosotros, que también en Torreón cuidaron a mi papá en los últimos años, estoy muy agradecido con ellos. A los enfermeros que está aquí, Hugo y Perla, que están con nosotros y varios otros enfermeros que también lo cuidaron con mucho cariño todos estos años y ahora están cuidando a mi mamá un poquito. también quiero agradecer pues las palabras tan amables que oímos de Lorenzo Zambrano, de Luis Fernando Perdomo, de Rafael Rangel y a toda la comunidad tecnológica que ya también en Torreón hicieron un evento muy conmovedor de varios clínex que tuvimos que usar mi mamá y yo compartir y pues en general a todos nuestros amigos, a ex profesores, a alumnos, compañeros míos, a mis compañeras de primaria que están aquí que vinieron a apoyarme a mí, a mis amigos, a los amigos de la familia, a todos, muchísimas gracias. Como han oído ustedes, mi papá tuvo mucha influencia en el tecnológico, dejó un gran legado pero obviamente también dejó un gran legado en la familia. Yo le aprendí muchísimo a mi papá desde la puntualidad, creo, del gusto al trabajo, muchas otras cosas hasta la forma en que pronuncio la R, la doble R, no sé si se dan cuenta que tanto mi papá como yo, como mi hijo, no pronunciamos bien la doble R, pero como diría mi papá, debería decir yo, mi papá, yo y mi hijo la pronunciamos bien, ustedes son las que no la pronuncian bien. Eso es algo que le aprendí a mi papá. y también obviamente varias personas, Luis Fernando mencionaba del sentido de un orden de mi papá, así es que tengo que contar, terminar con dos anécdotas inolvidables. Uno de ellos era cuando yo me estaba casando, usé el mismo traje que usé para mi graduación, entonces mi papá vio que no había comprado traje nuevo para mi boda, entonces dijo, bueno Héctor, qué práctico tú, ¿verdad? Usaste el mismo traje para tu graduación, el mismo traje para la boda, vas a usar el mismo traje para mi velorio y mi entierro. Tengo que avisarles que afortunadamente mi papá duró mucho más que ese traje con el que me casé y que este es traje nuevo que estoy usando. Pero así era mi papá, siempre tomaba las cosas con buen sentido del humor. Por último, uno de sus últimos deseos que nos dio a la familia es sobre sus cenizas porque él dijo siempre, quiero que mis cenizas las esparzan en el mall cerca donde viva doña Laurita para que así me aseguro que me va a ir a visitar al mall. Así era mi padre, como ustedes lo recordaran. Pues nuevamente muchísimas gracias a todos los amigos que han venido a acompañarnos, se los agradecemos mucho. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Para finalizar esta ceremonia, escucharemos la interpretación de la melodía Por ti volaré de Cuarantoto y Sartori con alumnos del coro y la orquesta del Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Gracias. Gracias. Cuando vivo solo sueño en un horizonte en un horizonte falto de palabras en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada si tú, tú, en tu mundo separado del mío por un aviso oye llámame yo volaré a tu mundo lejano por ti por ti por ti volaré espera que llegaré mi fin de playente eres tú para vivir para vivirlo los dos por ti por ti volaré por cielos y mares hasta tu amor abriendo los ojos por ti contigo contigo viviré cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras y yo sé que siempre estás ahí ahí una luna hecha para mí siempre iluminada para mí por mí por mí por mí por mí por mí por ti volaré espera que llegaré mi fin de playente eres tú para vivirlo los dos por ti volaré por cielos y mares hasta tu amor abriendo los ojos por ti contigo yo viviré por ti volaré por ti volaré por cielos y mares hasta tu amor abriendo los ojos por ti contigo yo viviré por ti volaré volaré por ti volaré por ti volaré por ti volaré Agradecemos a todos los presentes su asistencia a este homenaje en honor del ingeniero Fernando García Roel. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.